Hola y bienvenidos fans de LeviGames, soy Leviator y estamos aquí en The Banner Saga Episodio 5, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio seguimos dando vueltas y acabamos de llegar a esta torre... ¿Dónde estoy? Me he perdido. No sé ni siquiera con qué grupo estoy, porque ahora, por desgracia para mí, pasa bastante más tiempo entre que grabo uno y que grabo otro, pues me estoy perdiendo un poco. Ah, estamos con esta gente. Frost barrier. ¿Y tenemos destino? Supongo que sí. Quiero creer que sí, que si simplemente me salgo de aquí, leave. Fuera de los muros las cosas son un desastre. Los tres ya están por todas partes. Afortunadamente están rodeando la colonia donde se encuentra Frostbell, dirigiéndose al sur y muestran poco interés en seguirte a medida que cruzan los páramos. Finalmente eres libres de Frostbell. Te encuentras con nuevos problemas que afrontar. Espera que quien quiera que conozca. Ibering Windward desea ayudar. Es verdad que íbamos a... Uy, me salía este único no, pero antes no estaba. Te voy a enamorar en la mierda y... ¡Hostia, los suministros! No los había visto, ¿eh? Nos vamos a morir. Bastante, ¿eh? Mira eso. Vamos a morir, ¿eh? Un montón. No había visto los suministros. El ruino escaramuza te alerta a un bar rodeado de media docena de greos armados. Un hombre te ve y grita. ¡No te metas en nuestros asuntos! Este bar mató a mi padre sin razón. El bar está a punto de responder cuando un hombre ataca. El gigante golpea la hoja a un lado. Sinceramente no sé, el puesto más alto. Espera, que tengo un sonido un poco alto. Wait a moment, please. Calla, hombre. Música del wallpaper, mierdas. Qué pesado que eres tú. Dejo a seguir que le tiene que decir el bar. De alguna manera quiero comer. El bar se encoge como si no te preocupase diciendo, el padre de este y yo tenemos un negocio. Ha mentido. Ahora está muerto. Mentiras, grita el hombre. ¿Le has asesinado por una mentira, cobarde? Los hombres atacan salvajemente al bar. Los esquiva bastante bien, pero no estás seguro de cuánto tiempo podrás seguir así. Venga, vamos a defender al bar. Iber. Podríamos utilizar cualquier bar con un buen brazo, ¿verdad? El accidente, preparador, jugar más. Hombre, se retira inmediatamente. La posibilidad de luchar contra un ejército entero es un poco atractivo de repente. Observa a lo lejos, gritando con obscenidades y al uso de justicia. El bar se gira hacia ti. No necesitaba ayuda, pero si voy a viajar, que sea en compañía de otros bar. Se pone en fila con los demás. Y el que se sale camino. Ué, tenés un bar, míralo ahí, todo a tope. Bien. Reputación moral. No hay comida. Vamos a morir. Que hay alguna manera de... Es que si acampo yo, así que se nos acaba la comida. ¿Puedo matar esos pájaros? Dime que hay comida o algo, loco. Que ahí yo veo cosas. ¿Cuánta gente? El arte es precioso este juego, tío. El estilo de que todo es tan grande y tan ominoso. Encuentras un sorprendente número de personas instaladas en torno a la piedra del dios. Han estado aquí bastante tiempo, desde que el sol desapareció. Aparentemente piensan que Radormir, dios del sol, ha regresado y lo alaban a pesar de su desalentadora situación. Dale la bienvenida a la cabana, mezclándose e intercambiando historias con los demás mientras tú descansas. Casi no tienen nada de valor con lo que hacer trueque, pero eso iría se hace que te ofrecer unirte a su tributo. ¿Qué implicaría? Gulenfree, dice uno mostrando un líquido dorado en un cuenco plateado. Extiende un poco su pecho, casi parece como si saltas en chispas y explica con los dientes que tensión que es un regalo del dios del sol. Un aceite que quema como el sol les deja ver las cosas con claridad. Se viene para adentro, ¿eh? ¿Para adentro? Con valentía le das una oportunidad a propuesta. Cuando te aplicas el aceite, tu piel empieza a arder como un hierro ardiente, pero lo soportas. No revela ningún secreto del universo, pero los devotos están impresionados por tu coraje y te llevan más aceite para que te lo lleves. ¿Vas a verla? Realmente nadie se pone de acuerdo en el aspecto de Radormir, dado lo aficionado que era sube vivir aislado. Nunca entraba en contacto directo con la humanidad. Muchos piensan que era una serpiente que vivía al sol. Y no es raro escuchar hablar del rastro de una gran criatura serpenteando entre las finas nubes de un día soleado. Radormir era siempre uno de los dioses de la fortuna. Aquel al que las personas agradecían por tener buen clima, un ganado sano y una buena cosecha. A pesar de todo eso, uno de los grandes misterios en torno a él siempre ha sido como la piedra en su honor ha acabado en el fondo de un río seco. Después de un descanso continuo, los devotos del dios del sol quieren quedarse así que lo juegas tus cosas y vuelves al camino. Vamos a conseguir el aceite, ¿no? Y una cero cantidad de comida. ¿Qué pasa cuando llegas a hacer los suministros? Espero que no mueras, ¿no? Vamos a morir tremendo. Debo descansar el camioneta para recuperar la moral. Un poquito, ¿no? Pero si pasa un día es que nos vamos a morir de hambre. Ay, Dios. ¿Puedo perder? En plan, perder. ¿Qué quieres tú? Tómatelo con calma por un rato. La gente lo está notando. Oh, lo han notado, ¿verdad? Estamos a punto de morir a diario y quieres que me lo tome con calma. Dioses, debería estar arando el doble de terreno, ¿lo entiendes? No nos eches de esta caravana, Mogun. No eres el único que sufre. Bien, ¿entonces te casas? ¿Tienes hijos? Ahora se supone que debo sentar la cabeza también. ¿No? ¿Qué le ha pasado? Los dos hermanos se callan cuando te acercas. Es correcto. Tengo un niño que cuidar. Enfría tu sesera, Mogun. Hogun parte, dejando a Mogun en una situación incómoda. Rook, ¿qué te trae por aquí? No, pero no es un secreto. Me gustan las mujeres, Rook. Les gusta, les gusta la cicatriz. Olvídalo, escucha. ¿Y todo esto? ¿Toda esta muerte? Cada noche la mitad de la caravana llora hasta dormirse. Patético. Vamos, Rook, sé sincero. Esto no es la buena vida. La mitad del mundo tan solo labra la tierra hasta que se desploma. ¿En qué clase de vida es esa? Somos afortunados. ¿Podrías estar toda tu vida sin... ¿Te vas a morir de amén mañana? Para luchar, es cierto, contra el aburrimiento y el hambre. Estoy agradecido por todo eso. No sé. La verdad es que no. Míralo de esa forma. Luchamos contra la muerte todos los días, ¿verdad? Puedes encogerte una pequeña bola de miedo. Puedes ir a esconderte al bosque a comer nueces y apreciar las hojas o cualquier cosa sin sentido. ¿Podemos ir a por nueces? O puedes disfrutar del problema. Adivina cuál erijo yo. Además, solo para que lo sepas, nunca iría detrás de Ale. Te prometo eso. Ugo delf. Todo tuyo. Te lo agradezco, Mogún. Te me haces indecisio y sabes si tu opinión de Mogún ha cambiado para mejor o para peor. Tío, qué mala a las mujeres y le mola la guerra. Yo qué sé. Pues un vikingo. ¿Y ahora qué, tío? Es que si descanso es que vamos a morir de hambre, tío. ¿Ves? Ahora... Vale, me ha dicho menos... Vale, se está... ¡Uuuh! ¡Guau! Se acaba de morir... Vale, ok. Se acaba de morir un huevo de peña, ¿verdad? Cada día que pasamos y suministro se muere peña. Ha muerto el Varl, el único que teníamos. ¿Esto qué significa? Vale, expresores. Han visto buitres negros andando en prensa de la caravana. Aprovechados de lo poco que nieva. No presento ninguna amenaza, pero afecta el humor de los niños de tu clan. Vaya, gracias. Cuando miras atrás de nuevo, Odel está disparando flechas a la llave, se acertan los pájaros uno o dos veces. Largaos, no hay nadie muerto aquí abajo. Grita el cielo. Eh... ¿Cajamos buitres, tío? A ver si pillamos comida. El primero de acierte a uno del cielo se cumplirá su deseo. Anuncia. Es verdad, desde la cabana intenta luchando a Led. Disfrutando el deporte y subiendo la moral. No es una sorpresa cuando una flecha es un progacero de odio que hacierto un pájaro. ¿Sabes? Dice Odel, regresando a la cabana. Muchas de estas mujeres podrían hacer esto. Puedes ver en sus ojos les untuasmada que está sobre esa idea. Creo que un ensaño es como luchar, dice ella. Eh... Claro. Siempre podemos utilizar más guerreros, le dice Odel. Adel es una prueba de ello. Debes enterar a alguien con el arco. Odel te sonríe. Te dirige hacia algunas mujeres a carmen y sigan de un buitre que ha cazado. No, no, vamos a comer al buitre. Buah, qué tremendas ganas. Vamos a morir todos. Literalmente está muriendo, gente. Se está haciendo más cortita. A ver. Puede ser, eh. Un anciano se siente de horcajas una crecida porción del camino. ¿Estás perdido? Preguntas. Ah, no, lo pregunto yo. No, el anciano. Se ajusta la tira de cuero, se va a la cabeza y dice. No, tú lo estás. Se pone en pilo, mueve hacia la caravana. Solo para evitar que no revelen ningún arma. Bueno, los he visto mejores, dice el anciano echando un vistazo a los carromatos de provisiones vacíos. Pero me uniré a vosotros. Se pone de pie junto a un guerrero. Pone la barba sobre el hombro e hincha su pecho. El guerrero sonríe y extraña y exhala preguntándole. ¿A qué esperas? Indica el camino. No sé, tío, ¿vale? Llamadme un mar o como quieras, dice el anciano. Un hombre va donde le place, ¿verdad? Suceder a mi nada es más cómica que intimidante. Pero dejas de buscar respuestas. Fumete, yo que sé. Mantener el ritmo. El anciano sopla a través de su bigote. No más rápido que el viejo unar. Los esposos. Cuidad de vuestras mujeres. Estoy maldito por un pico de oro. Que no de plata. La caravana disfruta con una buena cargajada a medida que se pone de nuevo en marcha. Guau, qué bien, moral. Pero no nos vas a comer a nadie, ¿no? Vamos a morir, tío. No sé qué tendría que haber hecho para haber cogido comida, pero estamos bastante... Vamos a morir. ¿Se hace más corta? A ver, es que no la he llegado a ver. No, no se hace más cortita. ¡Ay, Dios! Mira la moral. Un rastro de sangre os lleva hasta un espacio abierto donde encuentras un enorme barrio herido. Estamos disqueando su escudo. En serio. Insultando a nadie en particular y que solamente golpeando su garreto contra el suelo. Si no fuese por el gran sangrado, le habrías dejado sueño y su pasado dos veces. ¡Que no tengamos comida y medicina! No sé, tío. Dos mujeres caminan cuidadosamente hacia un gigante con pongo en plástico. Mientras se lo coloca sobre la herida sangrante, los ojos de base en sánchez y la golpea contra el suelo. Logra matar a la otra curandera con su arma antes de que tus guerrilleros lo abatan. Los dos no dicen nada cuando se hacen parar a la caravana. Me cague en la madre que me va a parir. Es que nada bien puede salir, loco. Estamos muertos. Lo vamos a perder, tío. ¡No pases un día más! ¡Ay, Dios! ¡Dime que aquí hay algo! Hola, ¿buena comida? Los Val te encuentran antes de que les veas. No es sorprendente con tanta gente a tus espaldas. Con las armas es en vainas, demandan saber por qué estés aquí. Pero se calman cuando Ivory les dice que has venido a ver al llamado Kurkrum. Bueno, que me condenen. Kurkrum, ha pasado mucho tiempo. Sí, lo ha sido. Entonces, ¿qué provoca que Imbar vaya a Wimertown con su propio poblado de humanos? Malas noticias. Vienen Dreads del Norte. Apenas hemos llegado lejos. Esas son graves noticias. Venga, vamos, tenemos COVID. Gracias. Trataremos el tema en la posada. A medida que sigues el viejo, van hasta su exiguo poblado de pillas diciendo sinciosamente si fuese otra persona. Ha dicho que hay comida. He hablado con los guerreros de aquí. Seré sincero contigo. La mitad quieren ir al norte y averiguar qué pasó en Bolsback. Algunos piensan que en vez de eso, debemos ir a Krofheim. Ninguno de ellos está entusiasmado con la idea de tenerte aquí. ¿Qué piensas? Si pudiese hacerlo a mi manera, me quedaría aquí y dejaría venir a los Dreads. Pero has hecho que esto sea un problema, ¿verdad? No podemos alimentar a tantas personas durante mucho tiempo, incluso si no comen mucho. Este es un pueblo mal. Casi todos nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Tenéis mujeres, niños. Podríamos quedarnos a hacer que se pueda vivir en este sitio. No funciona así. Estos Varl están aquí para alejarse de la civilización, no para hacer una. Es la llamada de Korn. Los Dreads no tardarán en llegar aquí también. No, no lo será. Si hay una cosa que debemos hacer es decirle a Yondur lo que está pasando. ¿Quién es Yondur? El rey Varl. Bueno, tan cerca como pudimos. Ingvar, ¿dónde has encontrado a esta gente? Quédate aquí y descansa. Pero una vez estés listo para irte, lo haremos. Voy a ver a aquellos que quieren ir al norte. Pero me uniré hacia ti. Hacia Kroheim. ¿Más viajes? No, ya hemos venido hasta aquí. Deja de quejarte, nenaza. No, no, tío. Y tú sos y Yondur no escuchas a un viejo cansado bar como yo. Tengo el presentimiento de que prestará atención a tu amigo Invar aquí presente. ¿Escucharás a Iber? ¿No te lo he dicho? Claro que no. Haz lo que necesites, pero no tardes. ¡Que nos deis comida! Por favor. No puedo descansar. Se muere gente. ¿Y si no tengo nada de reputación? Soy un desgraciado. ¿Cómo? ¡Oh, que puedo! ¿Desde cuándo puedo hacer esto? ¿Desde cuándo puedo...? ¿Nani? ¡Ah, claro que te... Vale, o sea, tengo 76 de reputación. ¿Desde cuándo puedo comprar comida? O sea, espérate un momento. ¿Ya tengo? ¿Cinco días? Ah, vale. Me ha bajado la reputación, pero hemos pillado suministros para cinco días. Vale, y como esto me importa una tremenda mierda. Más dos de fuerza. Voy a comprar ese. Va, tío. Más comida. ¡Comida! No sabía que podía comprar comida, la verdad. Ojalá lo hubiese sabido. Kumur, ¿tienes un momento? En la mayoría de los casos no, pero lo intentaré. Nunca he tenido la oportunidad de agradecerte a tu hospitalidad. Considera lo hecho, entonces. ¿Quién es Ingvar? Ah, no me sorprende que no te lo dijese nunca. Tan solo estoy sorprendido de que pueda estar alrededor de cualquier persona. Tu amigo era uno de nosotros hace mucho tiempo. Quiero decir, la clase de hombre que lo vapule a Dredge. Se llamaba Ingvar por aquel entonces. Y si quieres saber por qué cambio de nombre, mejor pregúntaselo tú mismo. Es un toy muy viejo para sembrar rumores. ¿Cómo consigues que te sientas a Osval? Respeto, joven. Después de la Segunda Gran Guerra no me quedaba mucho por hacer, así que empecé a entrenar en lucha contra los dos Varl. Me cansé de eso. Y me mudé a Wirtou. Todavía vienen, incluso cuando no hay guerras de las que hablar. Pero parece que eso está cambiando, ¿no? ¿Sabes algo de esto? Depende de cuánto sepas. Están completamente recubiertos de armadura, pero daré lo suficientemente fuerte y se hará añicos. Pone escorias en fila y explotarán las unas sobre las otras concatenadamente. Te metes en una gran batalla e inviertes la mitad de tu tiempo en prepararles para ella. Y si ves uno haciendo vibrar su hacha, intenta matarlo rápido. A veces la escoria que llama ni siquiera aparece. Tal vez, tal vez. O podría ser el bar más aburrido que hayas conocido. Depende de cuánto te guste matar a Dredge. Pregúntame de nuevo algún día. Quizá te cuente la vez que llegamos a un pisón de muerto con dientes de ballena. ¿Y por qué? ¿Por qué preguntas? Supongo que deberías. Cuídate, amigo de Ingwar. Bastante bien. ¿Nos va a decir nuestro amigo por qué se cambió el nombre? Ah, puede descansar. ¿Verdad? Que estamos en la mierda de moral, loco. Bueno, vámonos. Estamos en la mierda de todo. ¿Se nos va muy bien el ejército este? Sí, ¿verdad? Grofheim está unos cuantos días. Grofheim está unos cuantos días, dice Kurum. Pero no hay nada por que cruzar los páramos, me imagino. Si hay algún sitio donde estés a salvo, que los tres están ahí. ¿Te preparamos para otro largo viaje? A mitad de la población de Wilmos se mete. ¡Ole, 62, vale! ¡20 suministros! ¡Ha sido gratis! ¡Ay, Dios! Que se nos va a morir, loco. Estamos súper tristes. Si lo llevas a ver, descanso más días. Las dudas para una madre, a otra le llaman la atención de la cargada entera. ¿Mi hija se casa con Ragni o con nadie? Esa flacucha que ella más hija no dará hijos. La madre, insultada, muestra los dientes para atacar. Explicaos. Ragni prefiere a mi hija antes que a la suya, dice la madre insultada. Pero esta piensa que tenga algo que ver con ello. Agarzamos hacia la gente, a primera mujer se le está a la gente gritando. Mentirosa, es para la mujer y finalmente se calman. Pero te preocupa que esto haya terminado. ¿Pasa algo si estamos súper tristes? Que la gente se va a empezar a ir, ¿no? La gente va a empezar a irse. Bueno, te quieres ir a dormir, gritos de fuego. Llamando de nuevo tu atención. El fuego consume rápidamente un carromato de provisiones. De verdad. Llenas cuantas tiendas. Una ojeguita a mi niño y señala la tienda que está quemando cerca de los valkes de la periferia. Dos gigantes nos mueven los ojos aterrizados que la vas en el fuego mientras se papaba. Los valkes tenían miedo al fuego, ¿verdad? Va, tío. Yo que sé, salvarla. Es que se va a morir el niño. Se va a parar de grabar. Pero es que hay provisiones importantes, tío. Yo que sé. Se va a parar el chico. Envolve tu manta alrededor de ti. El humo, las llamas y la tienda se emborran cuando coges al chico y atravesas la tela de tu cuchillo de caza. Tu mirada coincide con el avergonzado valkes más mayormente. El humo te dice gracias a tu acto lórico. Solo no te pides sacar más de provisiones. Menos cuarenta. Cero días. Cero días. Hemos perdido todas nuestras provisiones. Estamos muertos. Acabo la partida. ¿De qué hemos ido a eso? Me miras para ti mismo. Algo acerca del fuego. Te dice. Oh, desde que yo he oído eso antes. No les gusta. No creo que me lo que ha ocurrido decir a ti mismo. Ha perdido todas las provisiones. Todas. Todas las provisiones. Bueno, pues acabo. Vamos a perder. Estamos muertos. Estamos perdiendo valka cada día. No hay moral. No puedo recogerle. Estoy a cero, tío. Ya está. Se acabó. No sé cómo lo he hecho tan mal, pero se acabó. ¿Esto es algo? No es nada. ¿O sí? Sí que es algo. No sé, tío. Jolín, yo qué sé. ¿Salvar al niño de las provisiones? Pues, 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 pues. Pues yo qué sé, tío. ¿Quién ha encendido el fuego? Es que de verdad. Todo, eh. Es que todo. Uy, qué mal sale todo. Esto es un desastre, todo esto. Qué mal de todo, de todo. Rezadle a la ballena esa porque me cago en la madre que me va a parir. La piedra del dos mares se topa con tu vista. En ellas hay también una gran bestia del océano. Piedras dentadas sobre salen en el anime como aletas de tiburones. Es difícil imaginarse los páramos septentrionales y unos de agua alguna vez. Pero la piedra del dios está ahí como recuerdo al gran lago que solía haber. Una bendición, quizá uno de los hombres de la caravana, sujetando lo que parece una moneda de plata. Es una escama de pez, dice, señalando los vestidos del arcohidís que reflejan la luz del sol. Al poco tiempo un niño curioso encuentra otra escondida de nieve y después se descubre una tercera. Bueno, incrementada. Quizá nos den suerte. Escuchas ya un rato a la caravana se opcionada con encontrar más escamas brillantes. Es que, bueno, total, yo qué sé. Al final de tu segundo día, cuando continúas sin cesar, incluso empiezas a sentir algo en el fondo de tus pensamientos. Y te das una de esas escamas que te queda encima y que se deja que continúe. Venga, ¿vamos a lo loco? Yo qué sé, vamos a lo loco. Oh, paso otro día antes de que la pasión se calme y pensas que haya tenido las escamas de las ocasiones a la mañana de repente. ¡Qué guay! Una manera siguiente, una vez son mencionadas. Hemos hecho contra de escamas. ¡Qué guay! Tengo una escama divina. Ha muerto gente para esto. Vamos a otro día y vamos a perder otro. Oh, de verdad. ¡Pum! Menos luchadores. La moral no puede estar más baja. Es que, de verdad, me gasto todo en la reputación en comida y llega y al día siguiente, oh, ya no tienes comida. Enhorabuena, has perdido toda tu comida. Es que pensaba que era una parte de los suministros un día o dos, pero no toda. Me parece, es muy injusto. Odrieff te llama sonre... Es que tengo que luchar contra un Dread para conseguir algo, tío. Odrieff te llama sonriente. Ves a una fila de mujeres de diferente edad y experiencias. Si se encuentran los arcos, habría una ficha de árboles al orejo. Dispana, ha sido una impresionante de trabajo. Una mujer todavía no dispara su flecha. Está de pie inmóvil. Los demás la observan justo cuando los vientos cambian. Dispala su flecha y vuelan hacia los árboles y se hace un conejo polar que se apresura. Le dicen la cena sonriendo. Se acerca un grupo de hombres y la carona. Escuchad, dice uno de ellos. Practicad todo lo que queráis. Mi mujer luchará contra un Dread. Los demás hombres conan su operación. No queremos un campo de batalla de esposas y hijas muertas. Vale. Hay una mujer en las demás arqueras. Si te dice, le dice. Eso fue todavía más duro de lo que esperaba. No sé cuántas más podían soportarlo. Pero cuantas más personas puedan cuidar a sí mismas, mejor. Los hombres siguen quejándose. Las mujeres vuelven al campamento. No solo como miembros del clan, sino como guerreras. Menos ve... Ah, bueno, vale, sí. Es decir, menos veinticinco miembros del clan. Vale, porque se han convertido en guerreras. Son luchadores. Pero ese conejo no cuenta como su ministro. Una mentisca de nieve es... No sé, vamos a morir de hambre, tío. Una mentisca de nieve parece salir de la nada y rápidamente empeora hasta el punto de que... Perfecto. No puedes ver la lumbe que está delante de ti. Y gracias para que todos se detengan. Pero si no, las palabras se las llevan al viento. Pasa un día antes de que abaine la mentisca y los miembros que han empezado a aparecer dentro de los mentisqueros. Rápidamente se vuelve evidente que no todo el mundo está donde la última vez que lo viste. Y un vistazo a la pedazo no es suficiente para recuperar todos los miembros del clan desaparecido. Perfecto. Vamos a pasar más tiempo buscando gente. Chico, yo que sé. Pues una búsqueda. Venga, yo que sé. Lleva un tiempo esta vez de equipos de búsqueda decente. Pero busca forma rápida de tanto terreno sea posible. Después de buscar un día entero se encuentra... No se lo hemos pasado tiempo. Ha muerto gente. Ah, 21 miembros del clan. 9 miembros del clan. Tío, cuánto dura el viaje. Es que va a ser muy largo. Es que a lo mejor es hasta el día 100. Es que voy a perder. Escuchas un servido del viento y notas que más adelante me afila de mal dirigiendo hacia ti. Detrás de ellos hay montones de dredge y un rastro de cuerpos a lo lejos. Agáchate, Ruge Kumur. ¿Cómo? No dejes que se disperse, engrita el líder. Vale, me diga que te acercas al campo de batalla. De pronto casi te arrepientes de estar combatido a su lado. Cara de cara con tan solo que cojo el número de dredge. Perfecto. 91 bar. 65, 88 y 58 bar. No me acuerdo. Después de los tanques que yo era de victoria no está clara. Vale, pues yo que sé. Vamos a hacer de contener, ¿no? Eh, 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 eh. Sí, vale. El choc de ataque quizá sale de mal día a largo plazo. Yo que sé, tío. No lo sé. Paca, pa, 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 pa. Venga, pues a por ellos. Esto era simplemente elegir como de... Eh, tú te vas fuera. Tú te vas dentro. Eh, tú te vas fuera. Tú no valías tanto y tú te vas dentro. Y tú al final. Los bar van primero. Tú no puedes subir de nivel. Ah, podemos equipar objetos, es verdad. Bueno, esto es de nivel 5. Esto es de nivel 3. Más 15 de crítico. Más 3 de armadura, más 1 de agresión. Ah, bueno. Más 1 de armadura por turno. Ah, tengo más. Eh, vale. Están como por orden, ¿no? A ver esto que hacía. Más 1 de armadura por turno. Pues esto que vaya para un bar, ¿no? Claro, pues que ningún bar se lo puede poner. Más 2 de fuerza. Venga, pues esto va para ti. Que te mola. Más 15% de crítico. No se lo puede poner nadie. Más 15 de esquivar fuerza. Se ponte lo tú. Y esto ya lo tiene alguien, ¿no? Lo tiene él. Se ponte lo tú. Nada, perfecto. A por ellos. Vayamos al combate. Por favor, algo de moral, por favor. Dime que ahora no hay 50 dreje. Dreje. Para el 80, ¿verdad? Hay pocos, pero este es tochísimo. 21 de armadura. 21 de armadura. 21 de armadura. 13 de vida. No tiene mucho daño, pero es un escudazo. Este es el que tiene bastante... Vale. Tirori. Recordemos que estos dos tienen que ir juntos siempre, ¿vale? Siempre. ¿Qué hacía esto? Tres roturas. Nada, vamos a pegarte una hostia de estas. No me gusta porque estos dos no van a llegar. Entonces ya me ha jodido. Joder, qué mal, ¿no? ¿Qué hacía el otro? Pro con idea decente. Bueno. Este no es... O sea, es como igual, pero no es... No es uno de los que ya hemos tenido, ¿no? Ah, no llego a ningún sitio, soy idiota. ¿Qué hace este? Avanzar. Elijo una idea decente para ser el siguiente en la iniciativa. ¡Onda! Oye, esto está guapo. ¡Vete para allá! Y que le avanzamos, ¿no? Forja a head. Vale. ¡Eh, qué guapo! Me gusta. Puede utilizarse mucho. Mira, porque ahora me puedo poner aquí. Eso, vete. Mira, 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 mira. ¡Ah! Pero no voy a llegar. Bueno, pero a la siguiente llegará. ¡Au! Este sí que llega. Vale, ahora me rodean por ahí. ¡Uy! Espera, espera. Tres de armadura a tres de daño. Vale. Cuidado que este tenía bastante daño, ¿eh? Ah, y podría haber hecho un ariete. Me da igual. Lo voy a matar. ¡Ay, no! Esto está bien. Está bastante bien eso. Vaya. Bueno, vale. Como quieras. Espera, hombre. Espera. Porque si me pongo aquí... Mira, ¿qué le puedo quitar? Nueve, tío. Puedo cargarme a este. O casi... O sea, no. Destruir a este. ¿Por qué? Toma diez. Vale. Siguiente vuelves. Cuidado con este, ¿eh? Uy, diez de una. Insta kill. Los que tienen dieciocho, tío. Son burrazos. Te voy a apartar. Porque es que... Es que... Si te pega otra... Me destroza. Si te pega otra... Si me pega una... Si me pega una, me ha dado un golpe. Au. Puedo matar a aquel, ¿no? Y entramos en el modo este de... Es que sí tiene muchos menos turnos. Tiene un turno grande ahora. Que molesta. Pero ahora ya no tiene más turnos. Jolín, qué mal. ¿Me queda uno de estos? No. Au. Lo mismo me mata. Bueno, no. No porque ya tiene menos vida. Vale. No debería hacernos mucho. Bueno, uno a todos. No estamos para hacer otra. Es que es el problema, tío. Es que... ¿Ves? Es que... Podría haber hecho la propiedad por el chat de atrás y abandonar el combate mentalmente. Por lo tanto, persigue más de él. Unir a tus líderes a abrir unas cuantas vidas. No tener tiempo para descansar o cambiar de grupo. Tienes una oportunidad para sacar a tus enemigos. Es que soy idiota. ¿Por qué he hecho esto? No lo sé. Bueno, no son tantos. Son pocos. Bueno, vale, vale, vale. Eh, son muy pocos. Son muy pocos. Vale, tío. Está bien. Está bien, tío. Son muy poquitos. Vale, vale, vale. Joder. Yo qué sé. Vale, bien, bien. Son poquitos, son poquitos. Ahí estamos lejos y los estos nos van a... ¡Uh! ¡Guau! Nos van a comer... Nos vamos a comer una mierda por culpa de esos. Cuarenta. A ver. Son poquitos, pero son arqueros. Tienen mucho peligro. Tú ve a por aquel. Que más o menos estáis igualados. Claro, es que... Oh, estamos muy lejos. Nos van a... Nos vamos a comer una mierda por eso, eh. Porque son arqueros que están lejos. ¡Uf! Quizá no estemos tan bien, eh. Como parece. Quizá no estemos... No estamos nada bien. No estamos nada bien. No estamos nada bien, eh. Pero nada bien. Pegadle a este al menos, tío. No sé. Creo que es que somos... Tenemos un montón de guerreros. Que tardan un montón en hacer algo. Uf, 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 uf. Vale. Eh... Tío, revento a ese, eh. Te voy a intentar apresar. Ahora que... Ahora que hago algo de daño. Porque en seguida voy a dejar de hacer daño. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Pero no te vayas. Dejad de iros. Os vais muy lejos. No me gusta. Uno y uno. Vamos a intentar matar a ese. 90%. Dejad de correr. Es que no me gusta que corráis. ¿A uno de vida? Eh... 5, 2. Ah, voy a darle al de 5 solo para... Dejarlo a nadie que haga menos daño. Pero, uf. Aquel es que tampoco está haciendo nada. ¡Ah, no! Este estaba a uno de vida, ¿verdad? Sí. Vale. ¡Eh! Fuera. ¿Vamos a echar a este o a ese? Vamos a echar a este. ¡Ah! Supongo... Era bastante fácil de prever. No me mates al que... Bueno, ya no queda ninguno... A nada. Vale. Vale. ¿Qué combate más lastimero? Estamos aquí... Sufriendo todos. A tu casa. A menos este pega... Trochazos. Uno. ¡Ah! Venga. A casa, señor. ¡Ah! Vaya... Una valla de cardo. Bueno, un útil objeto. O sea, esto es como que siempre tiene que ser... Siempre tiene que ser positivo. Trece de reputación. ¿Qué? ¿Cómo voy a esperarme a llegar a una ciudad y gastarlo en comida? ¿No es esto una maldita curiosidad? Es la segunda vez que he sido enviado a buscar a un bar que se dirige en mi dirección acompañado de humanos. ¿Qué hacen los dreach aquí arriba? Dios, ¿es? ¿Acaso nadie sabe qué está pasando por aquí? Destrozado Grofheim. Hemos perdido esta hierra estos días. Yondur. Este... Era por ahora. Dice el bar. Mientras eructa fuertemente. Porque no tiene respeto ni educación. Me enviaron para reunir a Kurm al resto de Winmotow cuando atravesamos este montón de escorias. Y hay un montón más de donde vienen. ¿Estos son todos los Val que tienes, Kurm? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Comiéndolos los unos a los otros? Muchos fueron a los Borspark. ¿Me estás diciendo que ya no queda nada de Grofheim? Y Vognir está muerto. Escorias en los talones. Los Val que mandaste al norte están probablemente muertos. El mundo se acaba. Venga, ya. Ya me sé ese cuento. Nos reuniremos en Einar Tov. Ahí es donde necesitamos ir ahora mismo. No me digan más. Está a 20 días de viaje. Espera. Fasos de dos horas de tiempo para echar un vistazo a los hombres. Mujeres y niños de la caravana detrás de ti. Ellos no. ¿Cómo qué quiere decir que ellos no? Acabamos de salvar el culo. Moriré antes de que nos envíe el hijo. ¿Puedo decir las tres seguidas? ¿Cómo se ha sentido la frase? No. A menos que seas un rey y un sanador. Los humanos no ponen un pie en Ainafort. No es momento de discutir. Maldición. Fastol. ¿A quién le importa eso? ¿Qué demonios ocurrió a un Grofheim? Antes de que Fasos pueda contestar un pingo, esto no se ve más que a mata atención. Joder. ¿Por qué seguimos avanzando? Con este al alcance de la vista, todos los ojos apuntan a la dirección de Grofheim. A medida que esto no se vuelve en suelecedor, transformándose rápidamente en chasquillos y astillas. Se está acercando. ¡Ve! Grita Fasos tomando el camino. A ver, Fasos. No te detengas hasta que alcances Hardbrook. Entonces estamos... ¡Ay, Dios! ¿Qué saque? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, bueno, hombre... A ver... Jormungandr, no. Jormungandr... 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 Serpiente nórdica, hija de Loki... Que... Grande. No. Para. Vamos a hablar con ella. ¿Pero entonces estamos yendo? Moral incrementada, ¿por qué? Ojo. Buenos maderos. Para protegerlo de esa puta serpiente gigante. Hola, buena. No tenemos comida. ¿Alguien? Después de tres terroríficos días de temblores, llegas a la piedra de los Hath, porque está plagada de Val, que quieren saber qué está ocurriendo. Otros están ocupados a la gran defensa improvisada. Se alborde a piedra de los dios creadores de los Val. Espera, dice Fassel, entre las bocanas de aire. Tengamos una charla. ¿Cómo no? ¿Sigues en pie? Bueno, casi todos. Descansad y luego continuad. Una montaña acaba de hundirse en tierra. ¿Hay algo ahí fuera y lo único que quieres es enviarnos allí? No sé quién eres, pero no irás a Eintaford. Hay unos cientos de Val allí que apoyarán eso. ¿De dónde supones que vamos? ¿De vuelta por donde vinimos? Estamos atascados entre dos cordilleras. En una dirección, unos cuantos miles de Val. En la otra, un ejército de dreds y cualquier cosa que haya provocado ese temblor. Eynart... Eynartoft. 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 Eynartoft es una ciudad de los Val. Esto no debería ser nuevo para un Val. Descansa, Fassel. No reconoces a la persona con la que estás hablando. De repente, Fassel queda impresionado. Los demás Val comienzan a juntarse. Este es el rey de los Val o algo así. Es curioso es como susurran Invar entre ellos. Creo que esta puede ser la única persona que quieres dejar entrar en Eynartoft. Tú eres... Los humanos vienen conmigo. Cada uno de ellos. Fassel echa un vistazo a Iber y Kururm. Antes de dejar de acosar y dejar atrás a la pandilla de minores curiosos. Iber, ¿quién eres? En otro momento, Rook. Le puse la mejor voz a Iber, ¿eh? Era la de Manon del Final Fantasy VI. Venga, la piedra hay que mírala siempre. Pero desde el resto de días cansando, os van y vienen grupos y casi todo lo que se habla sobre el templo de los tendrías montada a la tierra. Desde el camino. Escucha sus muebles en un abismo. Lo poco de saber sobre Harbour es que era un discípulo de la madre vientre y que apoyó a crear su ajo subduela. Creó unas pocas bestias, pero al poco tiempo se aburrió a los animales simples y empezó a combinar hombres y bestias y terminó creando los Val. ¡Guau! De todos modos, eso es solo un mito. Lo siento es que cada Val vivo hoy en día fue creado por Harbour y ahora es Dios está muerto. Los Val que estaban aquí son los únicos de su especie. Una persona distinta se apoya de ti. Krum ya está aquí. Está bien, mostrar respeto. Dice, ¿y vosotros dos estáis aquí? De pie en silencio. Dale esto a Imbar, dice dándose la vuelta para marcharse. Una vez le perteneció y el terco estúpido se niega a quedárselo de nuevo. Krum te pasa un cinturón enorme repleto de tachuelas. De repente hay mucha actividad. Se corre la voz de que hay que retirarse hasta el próximo pueblo y pronto ves por qué. Una sombra negra está barriendo todo el valle de Valle de Hrothheim donde un terremoto o cualquier cosa que haya causado ha erradicado la ladera. Inspeccionando más de cerca ves un verdadero océano de dreds. Más de lo que probablemente te hubieses imaginado. En el centro hay un dreds gigante de color rojo sangre y ves a cabeza. Renúes tus pertenencias al peñamiento y te unes un buen número de Val dejando atrás la piedra del dios. 20 suministros, gracias. ¿Qué? Se nos van a acabar ya. No me digan más, se me van a quemar. Se me van a quemar otra vez los suministros. En plan, oh, se te han quemado, lo siento. Mira, aquí hay algo. Mola porque se ve lo que hay. El grito de una madre... Me cago en la boca, pero... El grito de una madre inunda la caravana. Su hija ya hace muerte en la tienda. ¿Sabemos quién dice esto? Escupo mirando fijamente a la mujer con la que peleaba anteriormente. Matar por un matrimonio. En los tiempos que corren tenemos que hacer algo. La mujer acusada permanece en silencio. Intente evitar más bien ced, de luego. La madre fingida se queda en silencio de sus palabras. Luego comienza a hacer... El euforo de comenzar de profundamente. Entre la mañana siguiente le ha quitado la vida a su hija de la madre acusada. Antes de quitarse a su hija propia, nada. La caravana cuesta de ocuparse de los labios incidentes. Es que no sé hacer nada bien, te lo juro. No me dejé liderar nada nunca. Ni un trabajo en grupo. Empieza a ir a un trabajo en grupo y se me muere alguien, te lo juro. De verdad. Uy, qué horror. Iber te dice. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tardaríamos tres días enteros en cruzar el paso del abismo. Así que prepárate. No podemos parar una vez que partamos. Sobrar con nosotros. ¿Vas? ¿Pensas? Padre. Dice Aleida apareciendo junto a ti. Me gusta el viejo Iber. En lo más profundo de ti piensas lo mismo. En su lugar te concentras en los preparativos. Si te das cuenta. En su lugar te concentras en los preparativos. Tío, te das cuenta. Es increíble. Que no hay que descansar mucho, ¿no? Bueno, a ver. Vamos al market. Nueve días. Por favor, que no se nos quemen. ¿Vale? ¿Puedo hacer esto infinito? Ah, no. Increíble. Ah, o sea, el total disponible es el que hay en el pueblo. Más una agresión. Más dos de armadura. Bueno, no voy a comprar nada de esto. Entonces, ¿para qué? Ay, no. Vámonos. Eh, uy, 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 uy. No vas a descansar. O sí. Sí, es que hay que descansar, tío. Está la gente triste. Venga, un día más. Ahí, contentos. Vámonos. Ahí viene a sonreír, hombre. Ya tenemos comida. Suelen que va a estar dreds. No me digan más. Ese puente, que por cierto, por distancia, ese puente es como varios días de largo. Esos puentes son muchos días de viaje, eh. Te puedes morir de hambre cruzando el puente. No es inestable apenas esta cosa aquí en medio. No sé decirlo, lo siento. Digo, en tan fort o como sea. Yo creo que me he pegado en la cabeza. No sé hablar. Tampoco lo pretendo. Mira, unirnos a mí. Vamos todos. Bastante ominoso. Bastante épico. Ahora Ibir se va a proclamar, ¿no? Como rey de... La montaña. Qué chulo. Todos esos guerreros se avecinan otra ganguerra. Es la tercera vez que veo una cosa así. Ya no somos ni de lejos tantos como a una vez fuimos. Kurm sube las escaleras hacia el gran salón y regresa al poco rato después de hablar con algunos Barl. ¡Ah! ¿Qué te han dicho? Todo indica que los Dred se dirigen hacia aquí. Parece que planean acabar con los Barl una vez por todas. Este lugar se convertirá muy pronto en un campo de batalla. Dicen que el príncipe de los hombres está aquí. Cuentas con un sanador también. ¿El príncipe Ludin está aquí? ¿El príncipe de Arbergan? ¿Habíamos llegado hasta aquí? De todas formas, no nos darán audiencia hoy. ¿Te acuerdas de la última vez que estuviste aquí, Ingvar? Dices Iber. Y claro que me acuerdo. ¿Y ahora qué? Encontraremos un sitio donde descansar. Te sugiero que mantengas a tu gente fuera de problemas mientras estés aquí, Rook. De hecho, manténlos ocultos. John Durr no se alegrará de que estés aquí. Te muestran los cuarteles, pero puedes pasar por la cía mientras esperas por una audiencia. Sientes que podrás dormir durante una semana entera. La pregunta es, ¿una semana de comida gratis o no pasa así eso? No parece que vayamos a... No es que pueda irme, ¿no? ¿Puedo hacer algo? ¿A dónde estamos? Ánimo. Ni en la mitad. Ah, sí, pues al final ha pasado lo que dije. Que nos reuniríamos. ¡Madre mía, qué grande es este mundo, tú! Que al final nos reuniríamos, ¿no? En los que vinieron de aquí y los que hemos venido de aquí. Nos hemos reunido al final. Está la cordillera y tal. All father. Pico de montaña, solitario, que está ganando totalmente la cordillera de Winsker. Lo resumen y cubierto de nido durante todo el año para que se me hagan antes. Si no hacen ti. Y ya... Son sus, son sus, son sus. Lore, 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 lore. Esta peña también hizo lo mismo que Tolkien. Primero dibujó un mapa y luego ya lo que tocara. ¿Qué hacemos? ¿Alcanzamos un día o qué? No hay nada, ¿no? Esto no me interesa. Está como más barato. Para adentro. Total, no me voy a usar nada de esto. Si es que la mirada esa no te da nada. Venga, un día. Mientras que estás recibido ese mensaje del gran salón de la mañana siguiente. Iber sugiere no hablar en menos que te dejan a ti incluso sea así. Ser breve. En tus sueños en esa noche, los reyes, besa reyes, va a luchar con señores de reyes. Una ominosa sensación se resiste a oírse cuando se prepara para entrar en el salón. Ah, vale, en el salón. Venga, Peñita. Ojo, me va a quedarte más bonito. Mira, ahí está Ludin. ¿Están todos? No. Ay, no sé. No lo... Vale, o sea, se pasa... No lo paso yo, se pasa solo. Lo paso yo. ¿Quiénes son estas personas? No hay tiempo para juegos ahora. Mira, vale, aquí están estos dos. Espera, te conozco. Yondur baja del trono para mirar desde cerca. Mira, aquí está. Hakon. Para mirarles más de cerca. Entre la luz y visas heridas profundas en el Rey Barl. Esa era mi última opción. Padeces un muerto, Yondur. Los Sondur vinieron por Grafheim. Todos ellos. O aún seguiríamos allí. Todavía quedan unos miles de Barl. En Brabador nos han estado siguiendo desde el Grafheim. Eso es lo que él hace. ¿Y tú qué harás? Se parecen mucho a sus voces. Me lo digo a mí mismo que soy gilipollas. Quedarnos. No hay mejor sitio para nosotros que este. Resistiremos en Eintanforth. Pero incluso si Eintanforca y los Barl no están erradicados. Hakon se llevará a nuestros mejores guerreros a Arberang. Tal y como estábamos discutiendo. No voy a ir, Yondur. Aquí es donde se nos necesita. Eso. Esto no es un debate. Un mensajero emerge a través de las puertas. Cortando la tensión. Dice con encantador. Petra ha estado bloqueando el camino al puente. Dioses. ¿Acaso no podemos tener un respiro? No deberían estar ya aquí. Un encantador Petreo entre ellos. Déjame tirar el puente tal y como dije nos dará algo de... He dicho que el puente no se toca, sanador. Te lo digo de nuevo a ti, príncipe de los hombres y el mismísimo consejo de sanadores. Si estuvieran aquí... Uy, que me voy a quedar sin aire, ¿eh? No lo diré otra vez. Hakon, vas a ir a Adverbar. Edwin, no te atrevas a tocar ese puente. Te estoy siendo claro. Sí, clarísimo. Entonces me enfrentaría al encantador. Yo mismo. Nadie intenta detener a Edwin, pero muchos lo siguen cuando se va del gran salón. El encantador es el mago este rojo. Ojo. El sanador deja atrás ganando el grupo de Val en su camino hacia el puente donde se apuesta a maquillatura. Alta y elevado con lanzas negras sobre sus hombros. O la edad de Dredge. Los Val han retrocedido a autorizados. Edwin se detiene ante la figura de Zankos. De repente, Iber se sitúa a tu lado. Deberíamos agregarle. ¿Qué es esa cosa? Un encantador, un encantador pétreo. Un Iber. Son como los sanadores de los Dredge. No he visto uno antes. No acabo. He visto uno antes. No acabo bien. ¿Puede ganar? No lo sé. Creo que lo descubriremos. ¡Ah! A por él. Esperas que Iber se niegue, pero en su lugar te mide fijamente. Escúchame, Rock. Probablemente mueras aquí, al igual que las demás personas que pongan un pie en este puente. Mira tu hija. ¿Estás preparado para eso? ¡Ojo! No te detendré, Iber. Pero ya como si fuese tu última vez. No sabes qué pensar. Pero se empañas tu arma y pronto te encuentras el pie en el puente. No sabes si tomaste la decisión correcta. ¡Qué ganas de morir! ¿Los tengo a todos? Ah, no. Bueno. Bueno. ¡Ey! ¡Nivel 5! ¡Mírale! A topazo. Bueno, no me puedo poner nada de esto. ¡Ay! Tengo 8 puntos. Está a tope de nivel. ¿Cuál es su habilidad? ¿Qué cosas hace? Lanza fuego desde el cielo hacia cualquier enemigo dentro de un rayo 6. Casi ya los rayos impactan en cada unidad en diagonal objetivo hasta que se quede sin unidad para atacar. Cada vez que arco en el objetivo. Tenía una acción adicional. Los ángeles son capaces de sanar al pendiente del campo de batalla. Estaba una armadura liada, un rayo de 6 casillas. La cantidad de armadura estaba... La armadura. ¡Qué mierda, tío! Ah, por ello. Esto es que... Ah, vale, no. Eso es que lo puedo extender, pero claro, evidentemente, pues no puedo. Mira, nivel 5. Te voy a poner algo de esto. ¿Qué hace lo de la agresión? Más tres de armadura es una agresión, más tres de armadura es canso. No sé, parece como lo mejor, ¿no? ¿Y esto qué hace? Más tres de rotura. Más una armadura a turno. No sé, te voy a poner esto, creo yo. Eh... Ah, hay otro barl. ¿Qué hago? ¿Te quito? Bueno, no tiene sentido que te quite. Pero, por ejemplo... Esto es un provocador. Estos se van a morir enseguida, tío. Quita uno de estos. Quita el tonto este y me meto al barl. Así de ese palo. No sé. Eh... Ponte detrás tú también, porque... A ver, a ver, si te han puesto el primero será por algo. Pero, por mucho mago que seas... Me la vas a liar tremenda. ¿Te puedo poner a ti algo? Esto te lo puedo poner aquí. Y... Y algo de nivel 2 se lo puedo poner a... Paso de punto de descanso. Yo qué sé, pues esto va para ti. Ya tenéis todos un anillito. ¡Hala! Va a cagar. Eh... Ah... Que vaya al menos ciber delante. Ya está. Bueno, o el provocador. Para que no le peguen a este. ¿Así bien? Yo creo que así bien. Vamos para adentro. Uf, cómo me va a ganar la cosa esa. ¿Qué es? Es que va a tener 20 de daño, tío. Segurísimo. ¡Ay, ay, ay! Vale, qué susto. Vale, esto es el bicho. No es muy poderoso. Vale, o sea, esto es como fuera de... Esto es como fuera del... Pero tú has visto esto, colega. No podemos ganarles, eh. Entonces, ¿cuáles son los enemigos reales? Estos no. Este, este, este y este. 22 de vida. Vale, hay que cargarse al sanador. 13 y de la armadura. Este es el peligroso. 22 de vida, tío. ¿Cómo... ¿Cómo tocamos a esa cosa? A ver, paciencia. Tú, quita de ahí. ¿Tú cómo vas a tener rango? ¿Quién va el primero? Tú. Luego vas tú. Luego vas tú. Luego vas tú. Vale, y luego... No vas a tener hueco. Es que el problema es que este tío no va a tener hueco. Pero bueno, vamos para allá. Valientes. ¿Que somos héroes o qué mierdas? Vamos para allá. ¿Qué hacía esto? Proconidad de docente. Pégame a mí. Toto. Eres tonto. No he hecho nada. Cuidado. ¿Puedo hacer algo? Arco voltaico. Impacta contra los objetivos. Son dos fuerzas y las transacciones. Diagonales causando más un daño. Fue de acá. Vale, pero estos juegos están apelotonados. Esto de momento no me interesa gastarlo. Bueno, a ver. Tenemos un montón de... A ver, tenemos un montón de cosas. O sea, podemos empezar a pegar rayitos. ¿Verdad? ¿Cómo? Espérate. Arco voltaico. A ti. Paso tres de daño. Cuatro de daño. ¿Daño de fuerza es daño que atraviesa armadura? Vamos a pegar solo uno. Y así ya lo vamos viendo. ¡Toma para ti! Vale. Sí que es daño de fuerza. Es daño vital. Directamente. Me gusta. A ver. Tonto las tres. Cuatro casillas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pero a mí con uno ya lo tiro. ¡Ay! Pues no he contado bien. Soy idiota. Ja, ja, ja. ¿Pero qué hace? ¡Ay, no! ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Ah, porque no está a distancia. ¡Seis! Desde cuando no tengo tanta rotura. No, alma... Que no me matéis al mago. Que no ha hecho nada. No le ha dado tiempo. ¡Ay, Dios! Que tiene veneno. ¿No me puedo curar a mí mismo o algo así? Ja, ja, no. Que me vais a matar al mago que acaba de llegar. Que no ha hecho nada. Ja, ja. Que no le ha dado tiempo a hacerme... A hacer nada. No le pegues al mago, loco. ¿Qué feo es esto? Esta situación es una desgracia. No le pegues al mago que no ha hecho nada. Que acaba de llegar. Me vas a matar al mago ya. Bueno, pues adura al mago, tío. Yo qué sé. ¿Qué haces? Está haciendo cosas. No me gusta que hagan cosas los enemigos, tío. Que no hagas cosas, hombre. Que te ha dicho a ti que hagas mierda. Que no hagas mierda, hombre. Toma a tu cara. No me mates al mago. Ha matado al mago. ¿Qué haces esto en el suelo? Que está haciendo cosas el mago que va a llamar a su padre. Que este tiene 22 de vida o así del palo. Estamos todos envenenados. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Les ha dado cosas. Les ha dado cosas. Les ha asustado. Les bufió. 25 de vida. Me mata de un golpe. Me mata de un golpe. O sea, mata de un golpe a cualquiera. Mata de un golpe a cualquiera. ¿Por qué no se han venido a todos? Ah, les ha dado vida máxima. Les ha dado vida temporal. Lo típico. ¿Por qué no se han venido a todos durante todo el rato? No me parece nada justo esto, eh. ¿Qué hago? Si es que no... Yo qué sé, tío. Vete lejos. ¡No llegues hasta mí! ¿Por qué está en el suelo? Es que no tengo... O sea... Ninguno de nosotros le puede hacer nada. Al pavo este. Ah, ¿este ha muerto? ¿Cuándo? Ninguno de nosotros le puede hacer nada al pavo ese. Tiene 25 de vida. No puedo hacer nada. Si yo llego hasta él, le quito uno. Mira, tú le puedes disparar. Espera, espera, espera. Podemos guarrear. Aquel no lo puedo matar. Pero puedo intentar. Pero puedo ir mermando a ese. Si es de armadura, ojo, eh. Pero al menos te entra todo. ¡15! Otro menos. ¿Puedo repetir esta partida? O sea, la partida entera. Es que... No me invoques a su padre, hombre. De verdad. 50%. 50%. ¿Por qué? Voy a matar al mago, tío. 90. Como falles. Vale, otro fuera. 13. Es que... Es que... Al menos le entra íntegro lo que le hagamos. Entonces no tienes armadura, tú. Vamos a ganar, pero jolín. ¿A qué precio, eh? Grande arquero. A tu casa. Ven aquí, quítate, 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 quítate. ¿Cómo te voy a poner? Ven aquí. ¡No! Me he equivocado. Quería quitarle uno más. A la casa. ¡Uf! Sí, pero... Bastante heridos se han quedado los otros, eh. Es muy... Un grande eres, eh. Un mercenario. Ahí ver, es que se lo han durado... Es que, tío, 25 de vida. Menos mal que el arquero quita un montón de escudo. Ocho. Ocho. Qué desgraciado. El encantador pétreo cae con fuerza. Un ha oído como un huracán barra el puente entero. Los tres avanzan como una marea negra. Desde las profundidades se emerge un pégimo carmesí. Una ola de un técnico tramor. Terror. Golpea con una nunca se me ha sentido el bramador. ¡Saca al sanador de aquí, si sea Iber! ¡Y corre! Tus piernas se mueven casi con voluntad propia, aunque no puede... Se va a morir. No puedes evitar alejar a mi edad lo que ocurre en continuación. Se muere. Se muere Iber. 100% se va a morir Iber. ¡Ay, mi madre! A ver. O sea, no. O sea, no. O sea, o sea, no. ¿Qué dices? ¿Puedo saber cuánto movimiento tiene este bicho? Ya se muere, está aquí. Vale. Entonces mi plan... Como no llego... Es moverme aquí. A ver, voy a morir. Aturdido pasar turno. Y se ha movido mucho más de lo que... Bueno, Iber está muerto. Es como... Es lo que nos están intentando decir, ¿no? Que Iber está muerto. ¿Cómo matamos a esta cosa? Pregunto. ¡Nya! Bueno, se acabó, Iber. ¿Cómo? O sea... ¿Herido? No. Está muerto, ¿no? Es parte del lore. Iber toce en agonía. Pero su base es agarrado completamente por el violento ataque del granador. El Sundur alcanza su arma para el golpe de gracia. ¡Sundur! ¡Enfréntate a mí! Grita una Edwin... Es un chico. Un Edwin indeciso. Retrocinando al puente. Puente. Le van a su alta vara. Incluso desde aquí puedes ver con su brazo tiembla. Te sientes prácticamente congelado en el sitio observando. Va a tumbar el puente, ¿verdad? ¡No, hombre! ¡No! Vamos a ver. Dejad de llamar al serpiente. Edwin retocera aterrorizado por la enorme serpiente que ha aparecido a lo lejos. Hasta incluso lo hace también el deberamador. Se inclina para inspeccionar en los ejércitos. Mueve su una lengua rápidamente y después da tumbos indiferentemente por la aldea hasta salir de la vista. Los des están desconcentrados. Algunos se acobardan, otros se agachan en un modo que parece una... Avanza. Hakon quita órdenes por encima del caos. Los balcones hacia adelante. Lanzándose sobre los des sorprendidos y ganando terreno. El planador ha recalculado hasta la borda. Reculado. John de los héroes de la alta escalera. Es que no podemos ganar a darle. ¡Apresúrate! Dice Edwin tirando un brazo de repente y se agota el momento. Cores hacia Iber que parece postar en el suelo en medio de la pelea. Pero todavía vivo a pesar de tener un brazo cercenado y le agasta de vuelta a la ciudad. ¿Está vivo? No volverá a hacer ni una sola tirada. Le falta un brazo. ¿Qué hora es? Llevamos una hora. Deberíamos dejarlo ya. ¿Puedes salvarlo? Sí, probablemente. Ahora silencio. Pasan casi tres horas silenciosas mientras Edwin lleva a cabo su intercambio. Lenta informa la piel y se cierra sobre el cuerpo desgranado de Iber. Esto es todo lo que puedo hacer. Debería conseguirlo. Gracias. El sanador parece exhausto recostado de forma pesada contra la cama. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Hace un par de días. Estoy bien. Solo necesito sentarme. Antes de que puedas cogerlo, el sanador se desmorona en el suelo. Capítulo 5. Cansino. El peso del sol. Bueno, al menos ya no podemos mover de aquí. Ya hemos llegado todos al medio. Pero bueno. Tendría que ponerle voz de serpiente. Guay. Tu vista parece noblada. Los recuerdos vuelan como cuervos sorprendidos antes de que puedas capturarlos. Con grasa esfuerzo recuerdas quién eres. Juno. También te das cuenta de que una enorme serpiente te está hablando ahora. Tu última certeza es que moriste hace un tiempo. Y eso está a punto de ocurrir de nuevo. Guapísimo. Ah, esta es la chica que estaba con el sanador, ¿verdad? Tengo el boicemodo activo. O sea, ¿puedo ponerme voz de serpiente? Vamos a imaginar que sí, ¿vale? Eres lenta de entender a la serpiente. Habla un lenguaje que de boca recuerda es muy antiguo sobre palabras que aprendiste hace mucho tiempo. Si no vas a morir, supongo que tendremos que hablar entonces. ¿Quién eres? Mi nombre es Juno. Eres Juno. Eres un aguno. No, no significa nada para mí. Quizá he hecho la pregunta equivocada. ¿Qué eres? ¿Cuál es tu propósito? Pues no sé. La verdad. Primero dime quién eres. Le preguntas al martillo qué está haciendo el herrero. La conversación pierde el sentido a través de las palabras. ¿Qué dicen tus profecías? Los dioses te dieron una profecía. C, destino. ¿Acaso no va a venir ningún chico a matarme con una espada mágica? ¿Acaso no hay estrellas en el cielo que pronostiquen este desastre? ¿Realmente no lo sabes? Los dioses están muertos. ¿Muerto? ¿Cómo es eso posible? ¿Eres un dios? No. Los dioses son silenciosos y ante mí está uno que no sabe lo que le han hecho. Escucha cuidadosamente ahora pues te voy a dar una profecía. Soy el final, ¿lo entiendes? Encuiré a este mundo y este tapiz. Es mi propósito. Pero no puedo. En su lugar viene una muralla nocturna para consumir tu mísero mundo. Muralla nocturna. Los drets. Drets, hombres de piedra marchando por el puente largo, no. Es la oscuridad. El huevo blanco que se ha vuelto negro. Se supone que debo devorar el propio tapiz no presenciar perezosamente a los ejes del asfixiante de esta roca. Estoy incompleto. Un gusano arrastrándose por un campo de estiércol. Por ti. ¿Quién eres tú para decidir mi destino? ¿Qué eres? Devuélveme lo que es mío. Espero que se haya oído bien, no lo sé. ¡Que no me escupas! Erwin. ¡Juno! ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Espera, ¿dónde estoy? Dormida, supongo. O inconsciente. Porque lo trata como chica. ¿Será un fallo de traducción? Estoy en Ridehorn, creo. Una serpiente intentaba matarme. Ahora estoy hablando contigo. El tiempo se mueve de forma extraña. He perdido buena parte de mis recuerdos. Pero te he encontrado. Pero será por poco tiempo, como mucho. La serpiente dijo algo sobre un puente largo. Así que lo supuse. O a lo mejor es transexual. No creo. Fue a por ti. Lo vimos en Eindentorf. ¿Estás bien? Intento hacerme cenizas después de que hablásemos. Intentó hacerme cenizas. Me sorprendería que eso fuera lo último que viésemos de ella. Podría rasgar la tierra en dos o destrozar. Cuidado, eh. Si quisiese. ¿Qué hacemos? Empeora. Una profecía de los dioses que jamás había escuchado. ¿Aún hay profecías ahí fuera? Era confuso. Sonaba como si le aserpiese su serpiente. Pero dudasamente fuera a engullir el mundo. En vez de eso, algún tipo de oscuridad de vacío se está filtrando desde el norte. Debora todo lo que toca. Eso explicaría por qué los Dress nos están rodeando como si hubiésemos pateado en un nido de hormigas. Erwin, ¿estás en peligro? Se podría decir que sí. El Bramador está aquí. El Bar lo está reteniendo, pero no creo que aguante mucho más. De todos los Sundur, ¿por qué el inmortal? El Bramador. Esa es la peor suerte. Te habría hecho venir a mí, pero... Tenemos que hacer esto de la manera difícil. Escucha atentamente. Regresaré a Strand y encontraré un camino por el río rojo. Debes abandonar Eindantorf y reunirte conmigo en Sinhorn. Juno. Juno. Nunca llegaremos a Sinhorn. El Bramador está a punto de adelantarnos. Los Bal no escucharán ni una sola cosa, que yo encuentro un camino. Haz lo que haga falta. No podré contactar contigo de nuevo antes de llegar a Sinhorn. Vete. Y también Edwin. Sí. Te quiero. Ay, Dios. ¡Ay! Dime que se ha... ¡Ah! Autoguardado, por favor. Eh... ¿Cómo saber? ¿Qué hora es? 19.15. ¡Ah, no! Eso se hace cinco minutos. No, hombre, no. Bueno, pero... Me comería la conversación de nuevo. La voy a pasar rápido. Vale, lo vamos a dejar aquí. Estoy cansado. Ah, un saludo. Hasta la próxima. Adiósito.